La Oro Algunos de los 10 jugadores del mundo serán editados por Aspire. Hay futbolistas con talento, hay futbolistas con calidad, pero tienen que demostrar mucho más todavía. Va a ser una experiencia importantísima y que a veces es difícil de encontrar en el mundo del fútbol. Me llamo Hiroshi, tengo 21 años y yo soy japonés. Yo soy Kéné Raúl Preiss, soy Cambrunet. Vienen los jugadores para formarse, para dar el último salto a nivel profesional y creo que lo importante ahora mismo es pensar en ir creciendo como futbolistas, que eso es lo más importante. El siguiente es que estos jugadores alcanzarán al fútbol internacional. Algunos no pueden conseguirlo, pero sabemos que tenemos el talento que algunos juegan en el top del fútbol internacional en los próximos años. Este es un proyecto muy grande en todo el mundo y el mensaje de todos los que hemos estado es que esta es una oportunidad que queremos dar a los jóvenes para realizar su sueño. ¡Gracias!